Seguimos con reactivación, pero en este caso, en esta ocasión de infraestructura. Daliana, muy buenas tardes. Es lo dan muy buenas tardes para usted, para toda nuestra audiencia. Así es, hechos que hablan por sí solos de nuestro gobierno nacional. Se trata de la entrega de un corredor vial de 19 kilómetros que interconecta a Ecuador y a Colombia. Es el corredor vial Espriella en Colombia y Río Mataje en Ecuador, al que asistieron a la entrega de este el presidente de Colombia Iván Duque Márquez y su homólogo Guillermo Lazo. Veamos este momento histórico para ambas naciones. Le damos a la hermandad binacional un nuevo puente de unión en la movilidad, en la competitividad y en la transformación integral. El eje vial, la Espriella Mataje, esfuerzo mancomunado, mantenido a lo largo del tiempo, es un hecho que indudablemente permitirá en un futuro próximo el incremento y el fomento de las actividades comerciales y productivas de la zona. Estamos viendo cuatro infraestructuras de primer nivel y que muestran que es con infraestructura como se puede vencer también la amenaza de la ilegalidad. Este corredor es el anhelo de décadas, es el anhelo de muchísimas comunidades azotadas históricamente por la violencia y por la exclusión. Con una vía de esta ya mucha movilidad, mucho comercio y hay más empleo. Ya es por un negocio que se beneficia a la gente de Paloseco, la gente de Restrepo. Yo estoy halagado de ver cómo se ha hecho la vía por acá. La comunidad está muy agradecida porque esto nos ha mejorado la calidad de vida a muchas personas. Y estamos muy contentos porque esto nos favorece cuanto a lo social, lo cultural, lo educativo. Ahora tenemos mejores oportunidades. La inversión social que estamos trayendo al Pacífico Nariñense es histórica. Los recursos que hemos habilitado a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial son históricos. Es con hechos, como hoy una vez más le respondemos. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva Colombia! Y hoy también puedo decirle, presidente, que mientras hacemos esta inauguración, Colombia ya registra niveles de positividad que son inferiores al 8%. Que Colombia tiene hoy la mayor reducción de casos activos en muchísimos meses y que adicionalmente estamos superando el 96% de recuperación. Con esos estándares, más los avances que estamos teniendo en el Plan Nacional de Vacunación, yo creo, presidente, que estamos en condiciones de poder dar un paso a esa apertura de la frontera, teniendo las garantías para los dos países, para ustedes y para nosotros. Que tengamos la mejor coordinación posible y que tengamos, por supuesto, toda la reciprocidad para nuestros agentes transportadores y las garantías de controles en los pasos que pueden representar mayores riesgos. No se trata de hacer simplemente una apertura, sino de hacerla con la mayor inteligencia y la mayor capacidad de control. Por su parte, el presidente de Ecuador, el presidente Guillermo Lazo, retomó la propuesta del presidente Iván Duque y dijo que va a hacer todos los esfuerzos para mejorar en el campo de salud y, pues, lograr este propósito de pensar en una posible reapertura de la frontera. Esto dijo el presidente de Ecuador. Mi gobierno, presidente Duque, y apreciados amigos, realiza grandes esfuerzos para ejercer una mayor presencia en esta zona y para mejorar el control de nuestras fronteras con el fin de brindar condiciones adecuadas de seguridad. En ese sentido, he pedido que se haga un esfuerzo adicional en el área de la salud con miras a lograr una pronta reapertura de las fronteras terrestres, acción que debe priorizar la seguridad sanitaria de la zona de integración fronteriza y, en general, de nuestras poblaciones. Finalmente, el presidente Duque destacó el carácter democrático y también el impulso que le ha dado el presidente de Ecuador a todo el tema de la democracia. Por ejemplo, reveló que fue elevada una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la inconveniencia de las reelecciones consecutivas y sus efectos nocivos en la democracia. Esto dijo el jefe de Estado. Ese pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondiendo a una opinión consultiva donde le preguntábamos si las reelecciones indefinidas que han sido utilizadas para la consolidación de dictocracias que se vuelven dictaduras son acordes con los lineamientos de derechos humanos y la Carta Democrática Interamericana. Claramente, la respuesta de la Corte es que esas reelecciones indefinidas amenazan el sistema de derechos humanos y amenazan la Carta Democrática y que prohibir esas reelecciones indefinidas es una forma legítima también de proteger nuestra democracia. Esa opinión consultiva también surgió gracias al apoyo de liderazgos como el suyo y por eso se lo quiero reconocer hoy en este momento delante de mis compatriotas y delante de los compatriotas del Ecuador. Y más hechos de gobierno que hablan por sí solos. Nuestra sección diaria habitual, Carlos Fernando, donde mostramos todas las acciones del gobierno nacional en diferentes frentes. Esta vez vamos a hablar del compromiso del gobierno nacional con el medio ambiente, las acciones del gobierno nacional, la operación Artemisa, la reducción de la deforestación, la siembra de árboles y también el pacto de Leticia, algunos ejes de esta importante temática, la defensa del medio ambiente. Veamos este informe especial. El gobierno del presidente Iván Duque ha trabajado durante estos tres años comprometido con la protección del medio ambiente, tomando decisiones, ejecutando acciones que protegen la biodiversidad colombiana. Entre ellas está la sanción de la Ley de Delitos Ambientales, la expedición del Decreto 690, que regula el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, entre otros. Estamos preparando al país para los próximos años. Queremos seguir apoyándonos en las soluciones basadas en la naturaleza que nos sincronizan con las políticas globales. En este gobierno nos hemos propuesto varias metas, como reducir en un 51% las emisiones de gases efecto invernadero al año 2030 y llegar también en este mismo año con cero deforestación. Lo mismo que alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, tal como lo anunció el presidente Iván Duque en el mes de diciembre. Esto también con el objetivo de lograr el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Igualmente, durante el Gobierno de la Equidad e Inversión Social, se ha avanzado en la Estrategia Nacional de Economía Circular y el Plan de la Gestión Sostenible del Plástico de Un Solo Uso. Pusimos en marcha el programa de siembra de un millón de corales para recuperar, para rehabilitar y restaurar 200 hectáreas de arrecife coralino con el fin de aumentar la cobertura de coral vivo del país. Una barrera natural frente a los embates climáticos que están padeciendo nuestras costas. Comenzamos en la isla de Providencia con nuestra operación Cangrejo Negro. Prohibimos la pesca de tiburón en el país e implementamos el proyecto de carbono azul vida manglar en Córdoba y en Sucre. También se han conservado 115 mil hectáreas de ecosistema, restaurado más de 100 mil hectáreas en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Antioquia. Se ha trabajado en 54 municipios con territorios de páramos, 114 municipios con bosques. Se han sembrado cerca de 67 mil millones de árboles en todo el país, principalmente en las regiones que han sido degradadas. Más hechos de gobierno que hablan por sí mismos y promesas de campaña que fueron cumplidas, eslobodán Daliana, está el tema del deporte. Sin duda, un hito para la historia también de nuestro país. Muchas iniciativas, muchísimas obras, apoyo a los deportistas. Y que se cumplió el viejo anhelo que han tenido los deportistas de alto rendimiento y los de no tan alto rendimiento durante décadas en Colombia de que Coldeportes, el antiguo departamento de Coldeportes, diera el paso y se transformara en un ministerio. Hecho cumplido en este gobierno. Exacto, lo prometió y lo cumplió la institucionalización de Coldeportes a Mindeportes. Porque es institucionalización con billete. Es correcto. Eso sin plata no funciona. Se responden con hechos y no con palabras. Veamos la nota especial que hemos preparado para dar cuenta de este hecho de gobierno que habla por sí mismo. Uno de los hechos más importantes en el manejo y desarrollo del deporte en Colombia en estos tres años de gobierno es la creación del Ministerio del Deporte. Desde la campaña presidencial, el hoy presidente de todos los colombianos recogió el viejo anhelo de los atletas, gestores, directivos y deportistas colombianos de transformar a Coldeportes en un ministerio. Con toda la estructura, la infraestructura y el presupuesto, herramientas para impulsar el sector y a toda la familia deportiva colombiana. Hoy, el ministerio es una realidad a través de la Ley 1967 del 11 de julio de 2019. Presupuesto. El Ministerio del Deporte logró contar con el presupuesto más alto en la historia del deporte en el país. En 2020 logró un incremento equivalente al 38% y en 2021 alcanzó la cifra de 737.745 millones de pesos, con un gran porcentaje para inversión. Infraestructura. El ministerio ha entregado 445 obras de infraestructura recreativa en todo el país y 8 escenarios deportivos de alta competencia para la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2019. Además, ha hecho inversiones de 51.800 millones de pesos para la infraestructura de los Juegos Bolivarianos Valle de Upar 2022 y 107.000 millones de pesos para los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero en 2023. Son más de 300 obras y con su capacidad de gestión, con el apoyo de la Consejería Presidencial para las Regiones, doctora Palau, esperamos que estas obras estén inauguradas antes del 7 de agosto del 2022, cumpliendo nuestra palabra. Acciones. Dos tareas centrales que ha impulsado el Ministerio del Deporte han sido la creación de la marca Colombia Tierra de Atletas, la estrategia para convertir al país en un semillero de deportistas. Y la segunda acción fue la creación del programa Talentos Colombia, iniciativa que ha tenido impacto en los 32 departamentos y que garantizará el relevo generacional en el alto rendimiento. Del mismo modo, el Ministerio ha enfocado esfuerzos en el apoyo al alto rendimiento, con un aporte por más de 83.400 millones de pesos en 2019, 2020 y 2021 a las federaciones deportivas. También en el respaldo a las delegaciones que participan de los Olímpicos y los Paralímpicos en Tokio, con una inversión superior a los 76.000 millones de pesos. Este ministerio es un ministerio para los deportistas, no para los contratistas. Son acciones para avanzar en la reactivación económica y emocional de Colombia a través del deporte, en el gobierno de la equidad y la inversión social. Gracias.